La Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el FSLN, inscribió este martes a los candidatos a diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano Parlacén. En total se han inscrito 90 diputados y diputadas y sus suplentes a la Asamblea Nacional y 20 diputados y diputadas y sus suplentes al Parlacén. La lista de candidatos fue presentada por el representante legal de la Alianza, diputado Edwin Castro, quien explicó que en cumplimiento a la legislación nicaragüense, dicha lista está conformada por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, ordenados de forma equitativa y de manera alterna. Las diputaciones a la Asamblea estipulan las circunscripciones departamentales nacionales y de las regiones autónomas. El cineasta y explorador estadounidense Sam Cosman, acompañado de su equipo, brindó detalles de la expedición que realizará en el volcán Masaya, en el que pretenden instalar 80 sensores del cráter en este volcán. Queremos descender al cráter en los diferentes niveles hasta llegar al lago de lava y instalar en toda esta zona del cráter hasta 80 sensores que miden las características en este volcán. Quisiera aclarar que este trabajo en primera línea es un trabajo científico, desarrollo científico, tecnológico, instalar un nuevo sistema aquí, pero el trabajo es tan interesante y el ambiente aquí es tan interesante, la problemática es tan interesante que el video que se va a hacer del trabajo va a gustar a mucha gente en el mundo y esto va a ser una oportunidad única para presentar a Nicaragua al mundo como un país en desarrollo con cosas muy interesantes, bellas, bonitas, pero también con un grupo de científicos interesados trabajando. Entonces esa es una única oportunidad que tenemos aquí para avanzar en este campo. Los dos riesgos principales que estamos contemplando, el primero es la caída de rocas, que es obviamente muy activa y un riesgo muy importante en este volcán, y el segundo es las emanaciones de gases, que algunos de ellos son tóxicos y que pueden matarte. Entonces lo que está es diseñando un sistema, el primero, para que esa tirolina que él ha puesto, ese sistema de descenso, nos aleje todo lo posible de los muros del cráter para que el riesgo de caída de rocas se minimice. Realmente él considera que estamos en la siguiente edad de la exploración, estamos en un momento en el que la tecnología nos permite hacer cosas que nunca se han hecho antes y acceder a sitios en los que a lo mejor ha habido visitas, pero que realmente no se podían conocer de la forma en la que se pueden conocer ahora, con un acceso total como el que vamos a tener, con la instrumentación científica asociada, entonces es un honor realmente. Los datos una vez en internet, obviamente para los científicos que los van a analizar, llevan un tiempo, hacer estudios estadísticos que sean significativos, pero esperamos que sea de manera inmediata y la fecha planeada en este momento para poner el proyecto en marcha y para que esté en vivo en internet es el 15 de noviembre. Durante la conferencia de prensa que se realizó desde el propio volcán Masaya, estuvieron presentes el asesor del INEDER Wilfred Strauch y la codirectora del INTUR Anasha Campbell. 45.000 visitantes da un promedio de 1.500 personas diarios que vienen a visitar el volcán. En años anteriores generalmente el 80% eran visitantes extranjeros de otras nacionalidades, pero ya a partir de este año que se abrió el volcán en el mes de mayo, hemos estado recibiendo igual cantidad de turistas nacionales que de otras nacionalidades. Es decir, esto ha generado un auge en la visita, el interés de conocer más el volcán Masaya y no solo de turistas de otras nacionalidades, sino de los mismos nicaragüenses que vienen a conocer este espectáculo de la naturaleza. Aunque todavía no hay fecha para el rodaje del documental, el proyecto en marcha y su transmisión en vivo a través de un sitio web será el próximo 15 de noviembre. Autoridades del Alcaldía de Managua se reunieron la mañana de este martes con representantes del Banco Mundial para presentar el Plan Maestro de Managua, específicamente el de correntías, drenajes, inundaciones y la rehabilitación del casco histórico de la ciudad. La visita de los representantes del Banco Mundial se concentró en el tema de la cooperación técnica, en el que estarían formulando un plan de acción que indique las prioridades a corto y mediano plazo del Plan de Gestión de Riesgo. Una vez que estén formulados los planes que reflejen las principales vulnerabilidades, se buscarán los recursos económicos, aseguró el compañero Fidel Moreno. El Subdirector de la Policía Nacional, Comisionado General Francisco Díaz, a través de un informe, dio a conocer que el Plan de Seguridad Especial de Santo Domingo resultó un éxito debido a que no se reportaron hechos de gran relevancia que alteraran el desarrollo de la bajada de Minguito hacia Managua y del tradicional desfile hípico. En el recorrido de las sierritas de Managua hasta la Iglesia Santo Domingo, en el barrio 19 de Julio, no se reportó ninguna muerte y tampoco accidentes de tránsito de gran relevancia. El informe destaca que se detuvieron a 41 personas, 8 por cometer robos, 22 por falta y 2 por accidentes de tránsito. Resultaron 5 personas con lesiones leves, 3 por quemaduras de pólvora y 5 niños extraviados, que posteriormente fueron entregados a sus padres. Como parte de los planes para fortalecer la seguridad se logró la captura de 7 sujetos que estaban circulados, entre ellos Yadre Carcache, Eduardo Martínez, Jesús López, Marlon García, Miguel Urbina, Agustín Arróliga y José López. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Ineter informó que la tormenta tropical IARL entrará en horas de la noche a la zona del Golfo de Honduras y afectará el Caribe Norte de Nicaragua con marejadas y fuertes vientos. En relación a Nicaragua, las afectaciones que eventualmente pueden estarse presentando en este momento de ERN es las marejadas con olas altas en las zonas o en el mar del Caribe Norte, dada la fuerza de los vientos que va a estar generando esta tormenta tropical. Se espera que el evento hidrometeorológico genere vientos con velocidades superiores a los 70 km por hora una vez que se acerque a las costas centroamericanas. Música 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 Música